La Agencia Nacional del Espectro cuenta con esquemas de vigilancia y control que permite la identificación, localización y eliminación de interferencias que afectan a quienes hacen uso legal del espectro. Para nosotros como fiscales es vital ese acompañamiento, esa pericia técnica, de hecho quien nos ha interpuesto las denuncias porque es un delito querellable, esto que significa que necesita la denuncia de quien se encuentra afectado con la conducta punible, es el ANE. El ANE nos llega a esa denuncia acompañada de un informe técnico muy bien soportado donde podemos percibir la radiofrecuencia, la geolocalización porque básicamente esto lo que hace es geolocalizar el punto donde se está generando el punto irradiante o la retransmisión ilegal y obviamente en las diligencias de verificación que ya hacemos dentro del proceso penal y en las diligencias de allanamiento y registro que es las que se han venido practicando para poder desmantelar a estos operadores clandestinos es vital el acompañamiento y el peritaje de los funcionarios del ANE. Entonces trabajamos mancomunadamente. En el año 2018 se desarticularon 30 emisoras ilegales en las ciudades de Manizales, Barranquilla, Cartagena y Cali. Muchas de ellas, por lo menos para los casos de Cartagena y Barranquilla, estaban generando interferencia con las radiocomunicaciones del aeropuerto. Entonces era muy grave y delicada la conducta, permitió la incautación de 436 elementos entre radiotransmisores, antenas, consolas, micrófonos y todos los instrumentos aptos para la prestación ilegal de ese servicio de radiodifusión sonora clandestina. Este tipo de operativos son importantes ya que se corta con un servicio y un uso ilegal en el tema del espectro radioeléctrico que es un bien común y es un bien del Estado como tal. Aparte de eso, pues generan unas pérdidas a nivel de Estado, unas pérdidas económicas como tal y de hecho generan también un tema económico para los operadores clandestinos porque en las ocasiones donde hay pautas publicitarias, pues se están cobrando por esas pautas y eso no se ve reflejado en las inversiones en los municipios, en las localidades donde están montadas este tipo de instalaciones ilegales. ¡Gracias!